Para este fin de semana vamos a echarnos una parrillada. Así es mis amigos, el día de hoy hemos venido a Cara de Güey, así se llama, no, no se crean, así es el nombre del lugar. Cara de Güey aquí en la nueva Santa María que es en la delegación Azcapotzalco, pues obviamente para venir por unos cortecitos de carne o específicamente una parrilla. Ya que hemos venido con amigos y bueno, somos bastantitos, hay que aprovechar el tamaño de la parrilla pues para llenarnos completamente. Pero pues aquí también tienen opciones de cortes de carne, entre otras cosas, pero eso ahorita se los platico, vengan conmigo. Y bueno mis amigos, quiero presentarles aquí a Armando que es uno de los encargados de este lugar. Oye, platicame un poquito acerca de Cara de Güey, ¿por qué Cara de Güey? Pues mira, conocimos un lugar en una parte del norte del país y pues era una cara de la hembra del güey, ¿no? Y yo quería hacer algo mexicano, no manejar nada hoistad y nada de eso, algo mexicano y pues el toro mexicano entonces es el güey. El güey, con cara de güey. Oye, ¿y ya cuánto tiempo lleva? Mira pues llevamos ahorita 53 días exactamente. Ya no tienen mucho apenas. No, no, somos muy muy jóvenes en esto. Sí, o sea, recién recién llegaditos. Recién recién llegaditos. Y platicame, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué ofrecen en el menú? ¿Qué es lo que la gente va a poder encontrar aquí en Cara de Güey? Pues mira, más que nada es una cocina tradicional, vuelvo a lo básico. Ajá. No es nada extraordinario, solamente manejo sal de colino para mis cortes, solamente tengo un asador que ahorita lo van a ver y no es carbón, solo estoy a volcánica. Ajá. Simplemente para que la carne sepa a lo que debe de salar la carne. Claro. No soy de Monterrey, no soy de Argentina, no soy australiano, solo soy un chilango que hace carne asada y ahora también está en tu casa. Muchas, muchas gracias. De hecho, la piedra volcánica lo que hace también es de que se mantenga todo el calorcito, ¿no? O sea, que no se gaste en este caso tanto consumo de gas y todo eso, porque se mantiene bien caliente y aparte parejito. Sí, de hecho es la intención, también podemos hablar de cuidar un poquito, colaborar un poquito con el medio ambiente y evitar usar, es un asador híbrido, solo caliento la piedra y después la piedra solamente hace su trabajo. Solita. No pasa nada. Y oye, platícame, ¿qué cosas nos vas a recomendar para probar el día de hoy aquí en Carabéu? Pues mira, yo te recomiendo algo muy hermoso, te voy a decir por qué es hermoso, porque realmente la persona que nos ayuda en la cocina le dimos la receta y ella la mejoró porque le puso su estilo y es un jugo de carne maravilloso. De entrada. Luego después te puedo indicar un guacamole que es básico, de hecho lo puedes ver aquí en la boutique y puedes comprar tu aguacate y llevártelo y vas a ver que te va a encantar porque también va sazonado con pura sal de colima y lo demás que lleva, que es cilantro, jitomate, sorollas y esas cosas. Ok, y ya para algo fuerte, lo más fuerte que te puedo recomendar si traes estómago, pues es una parrillada, ¿no? Te voy a presentar una parrillada para que veas nuestros cortes. Free by New York, basado de Tiragos, dir, te va a encantar. Fíjense que una de las cosas que me encanta de este tipo de lugares es cuando tienen todo a la vista, o sea, de este lado tienen ahí el refrigerador, la carne, verduras, todas, o sea, todo lo pueden ver directamente cómo se va cociendo, qué es lo que les van a preparar la carne y hasta se ve inmediatamente la carne fresca, ¿no? Sí, si me permites, aquí no hay nada que ocultar, lo único que hago es sacar de la vitrina tu carne, salarla con sal de colima y va ahí, te la pesan, te la muestran, están ahí y procuran no tocar nada, siempre pinzas y estar lo más honesto posible. Perfecto, pues no se diga más y vamos a probar aquí lo que nos van a preparar nuestros amigos de Cara de Güey. Claro, estoy para servirte, bienvenido. Gracias. Pues continuamos aquí, espero que te guste este jugo de carne, está hecho a base de nuestras carnes, viene exactamente, viene con asado de tira, roast beef y la parte de la grasita de la picaña, acompañado de, ya sabes, cilantro, un poquito de jerez, un poquito de zanahoria, apio y de verdad te lo prometo que te va a encantar, es nuestra entrada a este mundo que es Cara de Güey y qué mejor hacerlo con jugo de carne. Bueno amigos, pues ya nos hemos sentado en la mesa y digo nos hemos sentado porque aquí está nuestro amigo Oscar de Rutacos. Hola. Saluditos mi hermano y les quiero presentar a una nueva amiga, Lisa, ¿cómo estás Lisa? Hola chicos, muy bien, gracias. Ya que como les dije pues venimos con amigos, ¿para qué? Para probar esta parrillada porque solito la verdad es que yo no me la acabaría. ¿Están listas para probar todo? Preparadísima. Pues no se diga más, ya empezamos, aquí nos trajeron el juguito de carne, ya como nos lo está explicando nuestro amigo y bueno pues ahora sí toca probarlo. Pues bueno, ya de entrada una cervecita para empezar la tarde, ¿no? Claro que sí, ya se antoja. Antes de prepararnos, yo prefiero ahorita probarlo así solito, solito. Para que se sientan el sabor que tiene el juguito de carne, un hambre. Delicioso. Pruébalo, pruébalo. Y con este frío se reantoja bastante, ¿eh? Cae súper bien. De hecho, hasta yo creo que no le echaría más que pura cebollita, ¿eh? Ahorita ya probándolo bien, con pura cebollita yo creo que nada más queda. Es de las cosas que me gusta, por ejemplo, de los jugos de carne, que tiene tanto, tanto sabor que la verdad no necesita nada más, ¿verdad? No, está perfecto. Está completa, exactamente, está perfecto, así como dijo Lisa. Pues bueno, ya saben, amigos, de entradita nuestro juguito de carne y vean hasta abajo, hasta abajo está toda la carnecita o... No recuerdo cómo se llama esto, pero chequen nada más, o sea, está hasta espeso. Un hambre, una delicia, ¿no? Delicioso. Pues bueno, así empezamos con esta entrada y ahorita a ver qué más nos trae. También te voy a presentar un guacamole porque es parte importante de este negocio y pues lo vas a probar, va a estar excelente. Igual va sazonado con pura sal de colima, con un poquito de chile serrano. De hecho, hacemos los chiles en el asador y ese mismo lo mandamos al guacamole con cilantro y vas a percibir lo que potencializa la salecita de colima que tenemos. Y ahora sí, mis amigos, ya ha llegado, justo, 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 llegaron las dos cosas al mismo tiempo. El guacamole y nuestra parrillada, que es aproximadamente, está como para cuatro personas. Entonces, pues ya depende también del hambre de cada quien, ¿no? Por dos. Por dos, ¿no? Ahorita venimos tres y a ver si ahorita nos acompañan también. Oye, mi hermanita, ¿qué tal te pareció el jugo de carne? El jugo de carne es especial. En verdad, el ingrediente este del perejil, yo pensé que era cilantro, pero es perejil y entonces así explota el sabor. Bastante olor, ¿no? También que me gusta el pápalo. Exactamente. Y bueno, pues vamos a empezar a probar justo el guacamole, ya aprovechando para acompañar de una vez nuestra parrilla. Y otra de las cosas también que les quería decir, que además de vino, vino tinto, que está de este lado, aquí atrasito de mí, pues también van a poder degustar su carne con una cerveza artesanal. Tienen diferentes marcas, así que para acompañar bien un cortecito o su parrillada, pues opciones, opciones también hay. Así que, ¿qué tal, qué tal le quedó el guacamole? Riquísimo. Yo creo que te lo preparan así en una mesita. A mí como me encanta, ¿no? Que te lo preparan aquí en la mesa, tú ves que le echan. Eso me fascina. ¿Qué tal está? Deli, deli. Aguacatoso. Aguacatoso. Y bueno, pues yo ya no quiero esperar más. Yo le voy a entrar de una vez con la carne. Voy a agarrar un quesito. Miren, salió, salió queso y la carne. De aquí hay tortillitas, mira, hartas tortillitas. Para hacer de tu taquito. Agarro dos pedacitos de carne. Pues aprovechando que tenemos camarógrafo. Yo me voy a preparar mi taquito. Su carne, su queso y primero voy a probar la carne así solita, ¿no? Tal cual. Está en su mero punto. Cocido más o menos entre medio, tres cuarzos. El salado está perfecto. Veo que yo soy bien carnívoro. Ya me iba a echar este, pero creo que este va para Lapur. Porque también está ahorita con los otros lapos. Hay que dárselo. Que se vaya enfriando para ahorita dárselo. No, hombre, la parrillada está muy completa, ¿no? Y es piña. Hay también la piña asada. O sea, te trae queso, nopales, piña, el chilito, chorizo, corte de carne, arrachera. Ahora sí que tú la puedes pedir a tu gusto, dependiendo de los cortes que tengas. Pues bueno, amigos, en esta ocasión nuestra parrillada la pedimos con arrachera y además con un tiboné. Digo, las opciones de carne, pueden pedir cirlón, pueden pedir ribay. Y pues ya ahí nada más, los costos varían dependiendo del gramaje de la carne. Para que pues ahí más o menos vean ustedes. Pero la verdad es que el sabor está chulísimo. Pero bueno, amigos, ahora sí, mi taquito. Los cortes de carne me gusta acompañarlos solo, pero en esta ocasión, y más por el guacamole, se me antojó más un taquito, ¿no? ¿Tú qué opinas, amigo? Yo creo que ya vamos a cortar, amigo, porque hay que comer. Hay que comer. A ver, pruébale, pruébale. Yo también voy a como aplicar la del guacamolito. Y creo que en estos lugares, ya no escuché que si te platico, pero el lugar de donde viene la carne, ellos saben de dónde viene. Y lo transportan y lo, ¿no? O sea, saben exactamente de dónde viene la carne. Pues creo que un lugar cuando tienes esa línea de, bueno, toda esa línea de producción, ¿no? Sabes de dónde viene, llegando ya al taco, creo que no le tienes que poner mucho. Claro, exactamente, ¿no? Y justo, o sea, a mí los cortecitos de carne, pues yo los prefiero solitos, pero ahorita sí se me antojó el taquito. A ver, entra, léntralo, amigo. Voy, ahí voy. ¿Eh? ¿Qué tal? Mira, solo con ver su cara, con eso se darán cuenta. ¿Qué tal está? Pues así es, mis amigos, nosotros vamos a disfrutar de nuestra parrillada, parrillada en amigos. Ustedes pueden venir con su familia, solitos, en pareja, con ustedes gusten, pero lo importante es degustar y disfrutar de la comida. Pues bueno, provechito y ahorita nos despedimos. Y bueno, mis amigos, pues hemos llegado al final del video. ¿Qué te parece a ti, hermano? Pues una delicia, hermano. Una delicia, definitivamente una delicia. Los cortes, la carne, el guacamole que te lo preparan en la mesa, la verdad, la atención está estupenda, ¿no? Sí, a pesar de que tienen 53 días más o menos de apertura, creo que saben bien cómo hacer las cosas. Exactamente. Tienen bien pensado cómo hacer y se concentran bastante en el tema de la hospitalidad, bueno, del servicio al cliente. Sí, la verdad, yo quedo muy satisfecho. Y bueno, pues ya, para despedirnos, aquí recuerden, nuestro amigo, sus redes sociales, RUTACOSMX, para que lo sigan. Igual también suben bastantes recomendaciones de comida que pueden probar en la Ciudad de México y no solamente aquí, sino alrededores también, ¿no? Sí, amigo. Así que, pues ya por último vamos a preguntarle a nuestro amigo, pues, dirección, redes sociales, para que ustedes también lo conozcan. Y ahora sí, mi amigo, platícanos, ¿dónde los pueden encontrar horarios y redes sociales? Pues mira, podemos visitarnos desde las 9 de la mañana hasta el horario que la alcaldía permite, que son 2 de la mañana, de lunes a domingo. De lunes a domingo, todos los días. Todos los días, a todas horas, pues, a través del sazón que tenemos aquí con la sal de Colima. Y bueno, aparte, te puedo decir que es una oportunidad que tú estés acompañándonos. Muchas gracias. Gracias, esto lo quiero hacer público y es, no sabes cómo me siento que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. Y nos pueden encontrar en 3 redes sociales, que son Facebook, Instagram y TikTok. Como cara de güey. Como cara de güey. Nada más así, nos buscan y nos encuentran. O en Google, como quieras, en cualquier buscador nos encuentras. De antemano, en la descripción, pues, van a estar etiquetados la ubicación y las redes sociales para que ustedes igual revisen y vean, pues, todo lo que pueden encontrar aquí en Cara de Güey. Así que, mis amigos, nosotros nos despedimos y nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense, síganlo, por favor. Ja, ja, ja.